RAPIDASH en un minuto, y vamos con 800 likes por este ejemplar de tipo fuego RAPIDASH el Pokémon caballo de fuego, es la forma que alcanza Ponyta al llegar al nivel 40 Mantiene muchas de las características físicas de su pre-evolución Y solamente cambian que sus ojos son más pequeñitos y le crece un cuerno para que se lo vea más imponente Porque está basado también en un unicornio Y su poder se eleva de distintas maneras Es uno de los Pokémon más rápidos que evita el mundo Pokémon Siendo capaz de llegar a una velocidad de 240.000 km por hora a punta de galope Tanto así que sus cascos a las justas y tocan el suelo cuando va por el mundo en busca de nuevos lugares para vivir Porque el buen RAPIDASH vive así, un día acá y otro allá Y obvio, ¿quién no haría eso si fuera capaz de moverse tan rápido? Sería una estupidez desperdiciar tu vida en un solo lugar RAPIDASH además tiene unas extremidades tan fuertes que es capaz de saltar a una gran altura Tanto que parece que puede volar Es una manera de compensarnos por el hecho de que no tiene una tercera evolución alada como un Pegaso, supongo Pero quizás, y solo quizás, en Galer nos llevemos una gran sorpresa Y tenga pues una segunda evolución o una tercera para Ponyta No sé si me entiendan, pero mejor ya Hasta acá el video de hoy Si te gustó, recuerda darle like, suscribirte y comentar Yo me despido, cuídense muchísimo Adiós 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 Adiós